La historia del hombre es la historia de la adaptación de las fortalezas para permanecer en un planeta tan distinto a lo largo de los siglos. Pero el cambio climático exige un desafío aún mayor, hacer profundas transformaciones sociales, económicas y productivas a una velocidad como nunca antes. Bueno, hay un cambio climático que es el cambio climático natural, como ustedes deben saber, que es la modificación de los patrones del clima, pudiendo ser un cambio en las condiciones climáticas promedio o de la distribución de esos eventos climáticos. Por ejemplo, mayor intensidad de lluvias durante X cantidad de tiempo. Recibe también el nombre de variabilidad natural del clima por producirse constantemente por causas naturales. El efecto invernadero natural también existía desde antes que surja la problemática del cambio climático y se da porque la energía de la luz solar atraviesa la atmósfera, una parte es reflejada, otra parte de esa energía es absorbida por la Tierra en forma de calor. Y también lo que pasa es que hay otra parte de la energía que queda, o sea, que se refleja por los gases de efecto invernadero y queda atrapada y eso es lo que genera el calentamiento global, cuando tenemos un exceso de esos gases de efecto invernadero. Y por supuesto, las selvas y los bosques nos ayudan a mantener ese equilibrio que necesitamos de temperaturas en la Tierra para que sea posible la vida. Por otro lado, tenemos lo que se llama el cambio climático antropogénico, que significa el cambio climático que nosotros, los humanos, comenzamos a causar en el planeta Tierra desde la época de la Revolución Industrial. En la Segunda Revolución Industrial tuvimos varias innovaciones, tuvimos innovaciones tecnológicas o técnicas, como que empezamos a usar gas y petróleo como fuentes de energía, surgió el uso del avión y del automóvil en forma masiva, también empezamos a usar teléfonos y radios, nos empezamos a comunicar más, y también hubo un gran incremento en la demanda de alimentos y recursos. Lo que podemos ver acá es una imagen de la NASA, que muestra ahí al final donde dice cero abajo de todo, eso es el año 1950, y muestra las fluctuaciones que hubo en el tiempo, en los años anteriores, que es los cambios climáticos que hubo naturalmente, y después cómo se disparan las partículas por millón de dióxido de carbono, que es una medida que se usa estándar para medir todos los gases de efecto invernadero, cómo se dispara a partir de 1950 que coincide con esa época de nuestros desarrollos, de la Revolución Industrial. Por supuesto, nos expandimos, esto es en San Pablo, es una imagen de San Pablo como para mostrar la explosión demográfica que hubo, la gente se empezó a concentrar más que nada en las ciudades. Pasamos a la siguiente. También, por supuesto, se incrementó muchísimo el uso de energía a nivel domiciliario, eso es una imagen de San Francisco, pasamos a la siguiente. El uso del transporte también se multiplicó, estamos acostumbrados cuando hablamos de cambio climático a que se haga mucho énfasis en estos temas, en el transporte, en la energía. Pasamos. Y, por supuesto, los procesos industriales que también generan otras emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen en gran parte a este fenómeno mundial. La ganadería, por supuesto, que es otra forma de emisión de gases de efecto invernadero, especialmente el metano, que tiene un potencial de calentamiento muy superior al dióxido de carbono, a pesar de que se encuentra en menor concentración. Y la deforestación, porque, obviamente, para tener ganadería y poder alimentarnos de esa forma, necesitamos tener terreno para ganado. Bueno, esto es un gráfico que muestra las emisiones de gases de efecto invernadero por sector económico, que es lo que se suele tener en cuenta a la hora de planificar medidas en los distintos países para reducir los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Por ejemplo, en el cuadro azul tenemos electricidad y generación de calor, que es la mayor cantidad de gases o el sector que más contribuye a la generación de gases de efecto invernadero, en un 25%. Después tenemos agricultura, bosques y otros usos del suelo, con un 24%. Y después tenemos transporte con un 14%, industria con un 21%, otros tipos de energía con un 10% y edificios o construcciones, en realidad sería, como en toda la industria de construcción, con un 6%. Estos son datos del IPCC. Estos son los escenarios posibles de emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? En el Acuerdo de París se fijó como límite que la temperatura, como máximo, nosotros deberíamos mantenernos en el aumento de 2 grados centígrados, como mucho. En lo posible haciendo esfuerzos para que no aumente más de 1,5% sobre los niveles preindustriales de temperatura. ¿Qué pasa? La línea azul es si nosotros nos esforzamos y tratamos de cumplir al máximo con todos los objetivos, nosotros llegamos a menos de esos 2 grados centígrados que nos pide el Acuerdo de París como límite para poder mantener la vida humana sobre la Tierra. Si nosotros hacemos las cosas más o menos, estaríamos en el escenario amarillo. Y si seguimos haciendo las cosas como vamos, terminamos en el escenario rojo, que bueno, ya nos vamos a más de 4 grados. Ese es como el panorama. O sea, estamos en un momento donde realmente tenemos que actuar y tenemos que actuar rápido porque ya tendríamos que haber empezado ayer a hacer todo esto. No solamente hay un fenómeno de aumento de las partículas por millón a medida que van pasando los años, que se ven los periodos desde abajo, de 1964 a 2013, que muestra arriba, sino que también hay un fenómeno de aceleración. Antes de la Revolución Industrial, por ejemplo, teníamos 280 partes por millón y ahora estamos en los 400 aproximadamente, o sea, es un montón. Impactos generales del cambio climático. Bueno, por supuesto, como saben, inundaciones en varios sectores económicos. Esto representa hasta el 80% de las pérdidas. Eso es una modelación que hizo Climate Central. Esa es la facultad de Derecho. Esto se hizo con varias ciudades en el mundo. Esto es un ejemplo de Buenos Aires. Para que vean qué pasaría si nosotros llegamos a esos dos grados a los que estamos intentando no llegar. La ciudad se vería de esta forma. Y esto si llegamos a ese escenario rojo de los cuatro grados. Estamos como un poco complicados. Bueno, también el cambio climático implica desertificación y en esos lugares no hacer posible cultivar alimentos. Predicciones de las Naciones Unidas anuncian que habrá entre 50 y 200 millones de personas desplazadas a causa del cambio climático para el año 2050. No falta tanto. A esto se le llama refugiados climáticos. Y para ponerlo en perspectiva de la cantidad de personas que estamos hablando, a la derecha podemos ver la gente que, la cantidad de personas que huyeron de la guerra de Siria, que fueron 13 millones de personas, contra, bueno, entre los 500 y 200 millones que proyecta Naciones Unidas para el 2050. Como vimos hasta ahora, desde la revolución industrial empezó a haber aumento de gases en la atmósfera. No sé si se llega a ver, perdón, si está muy chiquito. Esto generó el calentamiento global. Y hablamos de los impactos del cambio climático. Y para analizar esto en el mundo del cambio climático, hablamos siempre de medidas de mitigación y adaptación. Mitigación para reducir esas emisiones y adaptación, todas las medidas que nosotros realizamos para adaptarnos a esos cambios que ya están acá, que ya se vienen. En cuanto a las negociaciones internacionales, como el cambio climático no tiene fronteras porque es un fenómeno global y no se mide por la división política de los países, sino que nos impacta a todos. Bueno, hay como antecedentes que a partir de 1979 se realizó la primera Conferencia Mundial del Clima, esto es para que lo sepan nada más como dato. Se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. En el 90 se emitió el primer informe. Y en el 92 se adoptó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que entró en vigor en el 94. Bueno, este panel de expertos de la ciencia fue establecido por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Está encargado de evaluar periódicamente conocimientos científicos sobre el cambio climático. Ellos hacen análisis de toda la evidencia científica disponible alrededor del mundo y la compilan en informes muy grandes que tienen los informes de síntesis, si quieren, acá cuando salen en el stand. y proporcionan una base científica para que los gobiernos idealmente y necesariamente creen políticas públicas basadas en evidencia científica, que es lo que en muchos casos falta. Bueno, esos son los informes que van a tener afuera también si los quieren ver. Hay tres grupos de trabajo, uno de base científica, otro de impactos, adaptación y vulnerabilidad, otro de mitigación y un informe de síntesis para políticos que esperemos que lo lean. Y en síntesis, cómo funciona una COP, una conferencia de las partes, que es la reunión global donde todos los jefes de Estado se reúnen a ver qué hacemos con esta problemática global. Participan las partes o los países, organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo, agentes de prensa que difunden todo lo que está pasando y lo que se está negociando en ese momento, y también organizaciones de la sociedad civil. Bueno, esto es un ejemplo de la última COP en Katowice, que fue en Polonia el año pasado. Hay diferentes salas de negociación. Esto fue el acuerdo de París, que sentó las bases para todas las acciones que los países van a tomar a partir del año 2020. Y estos son como los temas claves de negociación que la gente trabaja en este tipo de conferencias y que no solamente queda en la conferencia, sino que en todos estos años se tiene que seguir profundizando y aumentar la ambición climática para hacer esto posible. Los jefes son mitigación, adaptación, pérdidas y daños que va a haber y ya se están previendo. Me están apurando con el tiempo, así que me voy a apurar. Pasemos a la siguiente, después eso lo van a tener disponible. Lo importante es decir que más allá de la ratificación de los países que se comprometieron a hacerle frente al cambio climático con medidas concretas de adaptación y mitigación, esto no es suficiente para limitar el aumento de temperaturas, por lo cual, más allá de lo que dice el Acuerdo de París, tenemos que hacer esfuerzos extra para poder llegar a la supervivencia humana, básicamente. Bueno, la COP siguiente va a ser en Chile en 2019. Pasamos. Y acá llegamos a los impactos de la agricultura animal. Que nos interesaba mucho con Climate Save abordar este tema, porque si bien hablamos mucho de transporte y energía cada vez que hablamos de cambio climático, mucho más que el transporte tiene impacto en la agricultura animal y no estamos muy al tanto de eso, y menos en Argentina, por ahí que tenemos una fuerte cultura de consumo de animales. Recordamos este gráfico, que el 14% corresponde a la ganadería, superando a todo el transporte mundial en conjunto, es un número importante. Y a nivel mundial, más del 70% de las tierras destinadas a producir alimento, están destinadas a la ganadería. Mientras que el porcentaje restante está ocupado por cultivos. De ese porcentaje restante de cultivos, un tercio se usa para alimentar a esos animales. Imagínense la cantidad de tierras que quedarían liberadas para consumo, para cultivar alimento directamente para consumo humano, si no consumiéramos tanto de ganadería. Bueno, en cuanto a la deforestación, la importancia que tiene esto es que los bosques y selvas contienen más de la mitad de toda la biodiversidad terrestre del planeta, además de brindar otros servicios ecosistémicos y ayudarnos a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que como vimos, es muy importante que hagamos. Bueno, eso es un ejemplo de Brasil. Por supuesto, no son solo árboles, sino que hay un montón de biodiversidad ahí adentro que no podemos recuperar si no recuperamos esos árboles. Y en cuanto al uso del agua, la agricultura representa casi el 70% de todas las extracciones de ese recurso, por lo cual es importante que hagamos hincapié en eso. Y para producir un alimento de origen animal, se puede llegar a necesitar hasta 7 veces más agua que para producir un alimento de origen vegetal que tenga la misma cantidad de proteínas. Es decir, para alimentarnos es mucho más eficiente consumir productos vegetales que productos de origen animal. Seguimos. Entonces, a la hora de plantearnos una economía basada en recursos, también tenemos que hablar de eficiencia, y eficiencia también en sistemas de obtención de alimentos. La producción de alimentos de origen animal como carnes, huevos y lácteos es mucho más costosa en términos de recursos naturales que producir alimentos de origen vegetal, como cereales, legumbres, frutas y verduras. Teniendo en cuenta toda esta información, organizaciones internacionales como la FAO y ONU, Ambiente, proponen activamente producir y consumir alimentos de bajo impacto ambiental. Y desde el lado de consumidor, nosotros, por supuesto, tenemos una participación muy importante. El cambio climático en Argentina, si observamos el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que se publicó en 2017 con datos desde el 2014, podemos ver cómo la ganadería, a pesar de que a nivel mundial ocupa un segundo lugar, en Argentina ese subsector ocupa el primer lugar, con un 20,7% de las emisiones, por sobre las emisiones de transporte y sobre las emisiones de generación de electricidad. Es importante porque además, bueno, me quedan 10 minutos, perfecto. Este sector, para contabilizar esto, están incluyendo nada más que fermentación entérica y gestión de estiércol, fermentación, perdón, fermentaciones entéricas cuando las vacas emiten metano. Después el estiércol también genera emisiones. Y excretas en pasturas, o sea, acá no se está considerando energía para transporte, no se están considerando un montón de otras emisiones que genera este sector y sin embargo es el sector que más gases emite en nuestro país. Bueno, esto era para graficar la parte de transporte. Y este es el inventario, bueno, que después pueden ver online, también está muy bueno, es bastante informativo. No lo van a llegar a leer desde el fondo, pero el verdecito de allá es la ganadería. Seguimos. En cuanto a datos de faena de animales, muchas gracias Boycott por la información. Anualmente en Argentina se crían 13 millones de vacas, 700 millones de pollos broiler, 15 millones de gallinas ponedoras y 6 millones de cerdos. Eso es anualmente en nuestro país. Es un montón de animales para consumo humano y muertos, por supuesto. Una vaca emite alrededor de 300 litros de metano por día, así que saquen la cuenta. Existen en simultáneo aproximadamente 53 millones de vacas vivas en el territorio argentino. Volviendo atrás, un segundo. Es importante también que no lo estamos tratando en este momento, porque estamos hablando simplemente de impactos ambientales, pero si todos somos unos, y si en la presentación anterior estábamos hablando de ojalá lleguemos en algún momento, como decía Nikola Tesla, a no explotar a otros humanos. Bueno, ojalá lleguemos en algún momento a no explotar a otros animales solamente por serlo. Y en cuanto a la nutrición humana en una economía basada en recursos, como habíamos mencionado anteriormente, es posible una alimentación basada en plantas, basada también en cosas que pueden venir a futuro, como la carne in vitro, la carne creada en laboratorio, que sería carne animal, pero sin la parte del sufrimiento animal, porque sería cultivada. Y acá podemos ver los impactos que esto tiene. Esto es en cuanto al uso de la energía, esto es carne tradicional y carne creada en laboratorio, a la derecha. Gases de efecto invernadero, fíjense, la carne tradicional y el impacto que tiene, versus la carne creada en laboratorio. Ese es el uso de la tierra, la tercera columna, nada. Y uso del agua también se reduce muchísimo en los impactos. En cuanto a los fundamentos nutricionales, porque un montón de gente va a decir, no, bueno, pero es re importante la carne en nuestra dieta. No, en realidad la ciencia dice que no lo es, porque las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas, y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Es decir, no solamente es necesario para el planeta, no solamente sería un beneficio para que vivan otros animales, sino que también generan beneficios en la salud humana. Bueno, en resumen, lo que vimos es qué es el cambio climático natural, qué es el cambio climático antropogénico creado por el hombre, impactos generales del cambio climático, negociaciones internacionales, impactos de la agricultura animal en específico, porque es un tema que casi no se habla en nuestro país y esperamos que se hable cada vez más, y cambio climático en Argentina. Ahora me gustaría agregar, antes de que pasemos al otro slide, que estamos en un estado de emergencia climática. Hace poco, no sé si vieron en los medios, que un montón de chicos salieron a las calles, en todas partes del mundo, pidiendo declarar estado de emergencia climática, que los gobiernos y las personas, todos tomemos acción urgente, disminuyendo las ambiciones, y pensando también ideas en cómo adaptarnos a todos los cambios que se vienen, porque bueno, es, como vimos, un poco fuerte. Y contarles un poco que nosotros somos parte del Save Movement, que está compuesto por grupos de personas de todo el mundo, que son testigos del ingreso de animales al matadero, se sensibilizaron por esto, y querían crear conciencia, en principio conciencia más ética, acerca de el sufrimiento animal y construir un movimiento de justicia animal. El movimiento inició en diciembre de 2010 en Canadá, en la actualidad existen más de 560 grupos en todas partes del mundo. Seguimos. Y Climate Save Argentina es en realidad un eje ambiental dentro de este movimiento global que surgió de esta forma, pero nosotros desde la ciencia climática y la ciencia ambiental, nos interesa mostrar que también esto tiene impactos en nuestra forma de vida y en el mundo en el que vivimos. Bueno, agradecemos la información que nos sumó Boycott, que los chicos están en el stand acá afuera por si lo quieren visitar, tienen un stand de realidad virtual bastante interesante. Y aclimatando también por la información y bueno, a ustedes por estar acá, escuchando. Gracias. Así pasaba la charla de Stephanie Cabo Bianco titulada Cambio Climático. Gracias.